¿Cómo están queridos amigos? Soy Andrés Mortola de su programa Última Hora Emprende sobre educación financiera como todos los viernes, tratando de aprender de muchos expertos algunas herramientas que nos permiten incrementar nuestros conocimientos basados en temas de finanzas. En esta ocasión tenemos al máster Gustavo Morán, él es capacitador desde hace más de 15 años, también organiza eventos, centros de capacitaciones y muchos temas enfocados en el emprendimiento. El máster hoy día nos va a hablar sobre ventas 2.0 y cómo rentabilizarlas y monetizarlas de una forma más acelerada. Hemos traído esto porque usted como emprendedor va a poder aprender mucho mejor el tema del emprendimiento basado en las ventas. Si no sabes vender, no vas a poder alcanzar tus metas financieras. Así que, Gustavo, te doy la bienvenida a nuestro programa Última Hora Emprende basado en educación financiera y cuéntanos un poquito qué es esto de las ventas 2.0. Bueno, muchas gracias Andrés, agradeciéndote esta invitación a este gran programa. Y la idea es compartir, ¿no? Compartir teoría con experiencia. Y el proceso de ventas 2.0 es la actualización. Partimos de que las ventas es un proceso básico, ¿no? Y el proceso básico es facturar, llegar al cliente y que nos compre. Pero actualmente el proceso de ventas 2.0 es captar al cliente. ¿Es fácil? No. Es difícil. El cliente tiene que ver el producto, cómo tenemos las redes sociales, como una herramienta tecnológica. Entonces el primer tema en el proceso 2.0 es captar. El segundo tema del proceso de ventas 2.0 es retener. Y el tercero, bien importante o el más importante, es fidelización. Que el cliente regrese a comprarnos, armar un segmento, que el cliente sea fiel a nosotros. ¿Ok? El proceso de ventas 2.0 parte entonces desde llamar la atención. Esta C de captar. El cliente pues abre su celular, camina por un centro comercial, de repente necesita un producto. Entonces nosotros tenemos que buscar y cumplir primero esa necesidad. Ahí es cuando el emprendedor, ¿ok? Empieza y realiza la famosa, lo que se llama lluvia de ideas, y empieza a observar su entorno. Ahí empezamos la parte de captar. En esta parte, como tú mencionas, la captación se basa mucho también en lo que los marketeros llaman incentivar las emociones, ¿no? Por supuesto. Por medio de la captación de esto, tú lo que haces es incentivar la emoción para que haya este impulso de interesarse sobre el producto o servicio que tú estás ofreciendo. Entonces, muy importante lo que tú has mencionado, ¿no? Captación, la captación, la llamada de atención, despertar emociones, despertar la necesidad, ¿no? Y podemos aplicar una palabra que podría ser enganchar, ¿no? Y utilizamos, tenemos las herramientas. Sí, este es un trabajo no solamente del emprendedor camino empresario, si no es del marketing, de la marca, del branding, el proceso de llamar la atención, el color, todas las herramientas que necesitamos para enganchar y que nos observe el cliente. Pero esa es la primera parte. ¿Ok? De ahí yo creo necesario, cuando ya nos observa el cliente, ya estamos entonces ingresándola a cubrir una necesidad. Y esta necesidad debe generar un bienestar al cliente, ¿no? Y tenemos la segunda parte que es retener. El cliente ya ingresa en el mundo del producto, lo cual es importante, Andrés. En el tema que tú mencionabas también de captar, ahorita una de las herramientas que también están usando es, por ejemplo, el aromaterapia, ¿no? Ahorita tú entras a centros comerciales, a locales, y ya tú puedes identificar un poco un olor. Y se basa mucho eso en sentir la comodidad para que la gente pueda comprar. Se dice que el cerebro esté más relajado, es más fácil que pueda tomar una decisión de venta. No sé, de compra, perdón, de compra. Exactamente. Existe ahora lo que se llama... Bueno, me he visto esa parte, Gustavo. Ahora existe un tema que se llama el consumidor inteligente. El consumidor inteligente hay que darle esa emoción, como tú dices, Andrés. Y en marketing se aplica lo que es el neuromarketing, donde estamos aplicando los sentidos, olfato, la parte de observación, la degustación, el tacto. Entonces, es necesario ampliar esa visión, ¿no? Y que el objetivo es que nos observen, ¿no? En la parte siguiente, como recomendación de este proceso 2.0, está la palabra retener. Es cuando el cliente ya lo convencimos o enganchó a su necesidad. Y ahí empezamos a trabajar en el proceso de ventas, realmente, donde el cliente, perdón, el vendedor, tiene que estar preparado y capacitado, Andrés, 100% sobre la calidad del producto. ¿Verdad? Entonces el cliente debe sentir esa seguridad de que el cliente le ofrezca. Hay varias técnicas, ¿no? De vender, no escuchar, transmitir seguridad, mostrarse atento al cliente, tener ciertas pautas para cerrar las ventas. Pero básicamente el proceso se llama retener. Es cuando el cliente termina el proceso cuando ya se factura. Y el objetivo es generar ingresos, ¿no? Ese proceso tiene sus herramientas y sus estrategias. ¿Ok? En ese sentido, Gustavo, esta retención, como tú me dices, el vendedor ya tiene que tener una capacitación de poder convencer a su cliente de lo que efectivamente, esa necesidad que él tiene, ese llamado a atención, es lo que realmente necesita para poder suplir todas sus necesidades o deseos. Es la parte que debemos, digamos, enamorar al cliente, ¿no? Correcto. Y ahí es cuando entonces el cliente ya ingresa al segmento y el producto es parte de él. El producto o servicio, ¿no? Que el cliente necesita. Ahí es cuando ya cerramos la venta y generamos el ingreso a la empresa. Como tercer punto en el proceso de ventas 2.0 es la fidelización del cliente, lo que se llama post-venta. ¿Ok? Que se llama fidelización. Los vendedores son parte de esto, los administradores y también el dueño de empresa, donde tiene que cuidar esa familia comercial, donde lo llamamos segmento, de que el cliente solamente ingresa, compra y se va. Sí, pero tenemos que buscar la siguiente compra. ¿Cómo le fue con la venta, con el producto? ¿Alguna promoción adicional? Además del producto que lleva, tenemos otro producto, ¿ok? Productos que nos van a servir. Si ya nosotros estamos buscando un ejemplo, como tú dijiste, perfumes, ¿no? ¿Qué puedo ofrecerle en la segunda compra? Entonces, es mantener esa fidelidad. Ojo, tenemos tener claro, como parte de la fidelización del cliente como proceso, es que el cliente lo enganchamos desde la captación con buen servicio. El producto tiene que ser de buena calidad. ¿Ok? Ahí vamos a una relación directa de calidad y precio. Pero, si el cliente es bien atendido, esa excelencia en el servicio del cliente, el cliente regresa. ¿Ok? El cliente regresa porque se siente acompañado, se siente cálido. Estamos cumpliendo entonces, aparte del neuromarketing, no estamos tratando de cumplir todas esas emociones necesarias para el consumidor inteligente. Perfecto, Gustavo. Este proceso 2.0, que me pareció súper sencillo de entenderlo, ¿no? La captación, la retención y la fidelización. Y ahí se cierra el ciclo, ¿no? Porque al final tiene que ser un ciclo, de nada te sirve vender una vez y después nadie te vuelva a comprar. Está esa forma de poderlo, de que el cliente se sienta enamorado y siga recibiendo promociones, siga recibiendo servicios, y él sea constante. Como en los restaurantes, no vuelves a un restaurante, regresas y así vas constantemente comprando, ¿no? Y yo creo que te gustó y lo regresas, pero no solamente lo regresamos. Como tú dijiste, Andrés, es un proceso básico, ¿ok? Actualizado. ¿Por qué? Captar, retener y fidelizar se transforma en una planeación estratégica cada uno. Por ejemplo, captar, tú lo dijiste, marketing, en el proceso de retener herramientas de ventas, fidelización, tecnología, con procesos de ventas y estrategias de comercialización. Entonces, cada uno de estos puntos es el título. Cada uno de ellos necesitamos un proceso. El proceso, cuando existe en la empresa, se nota. Cuando no tenemos procesos, se nota más. Desorden, no le importan los clientes. Si ingresan, bien. Y si no ingresan, también. Entonces, no hay un proceso. Debemos tener en cada uno de estos puntos, procesos. Debemos armar esa estrategia, ¿ok? Dentro de eso, Gustavo, ¿cómo podemos hacer que esto se vuelva un poco más rentable? ¿Qué cosas en el tema de las ventas podemos mencionar como tips para que puedan ser más rentables este proceso de ventas 2.0? Dentro del proceso 2.0 hay que buscar el objetivo. ¿Para qué generamos un proceso de ventas? ¿Por qué vamos a actualizarnos en un proceso de ventas 2.0? Donde hablamos de neuromarketing, hablamos de clientes inteligentes, de clientes que están en las redes, que observa, que investiga, que comenta. O sea, es un tema súper grande, apasionado, pero, apasionante, perdón. Pero tenemos que buscar el objetivo. Y el objetivo es rentabilizar. La rentabilidad es una condición de la empresa que busca generar. Generar beneficios, ganancia, provecho y utilidad a la empresa. ¿Ok? Así que esto está asociado a una inversión. La inversión debe generar, entonces, rentabilizar, rentabilidad. Debe generar ingresos. Y eso realmente, Andrés, es el resultado de todo emprendimiento. ¿Ok? El proceso de ventas busca, entonces, 2.0, busca es rentabilizar. Tú me dices varios tips. Podríamos hablar también de que se llamen herramientas, ¿no? Y para mí, la más importante de las herramientas de la rentabilización o proceso de ventas es observar la competencia. Muchas de las personas piensan que la competencia y observar a la competencia es desleal. No, es necesario. ¿Por qué nosotros tenemos que tener ciertas herramientas de aprendizaje externo? Debemos estudiar el entorno. ¿Qué producto están ofreciendo? ¿Qué producto ofrezco yo? ¿Qué producto voy a vender? ¿Qué ventajas le da mi producto a mi cliente? ¿Ok? ¿Dónde voy, dónde vamos a aplicar nuestros descuentos, nuestras promociones, las habilidades de nuestro producto? Para mí, es una herramienta muy importante la competencia, observar a la competencia. Yo creo que eso también te ayuda a que te motive, o sea, a que seas más competitivo. El tema de competencia se llama ser más competitivo. Es decir, bueno, esta persona está logrando esto, yo también lo puedo hacer. Él lo está haciendo de esta forma, yo lo voy a hacer de esta manera, ponerle como nuestro propio marca personal, ¿no? Y ahorita en el mercado, bueno, así como hay muchas capacitaciones financieros, coach financiero, siempre existe el mercado, ¿no? Porque habrá gente que a lo mejor le guste más la forma en que nosotros mostramos nuestro producto o lo enseñamos, ¿no? ¿Qué puedes opinar de eso de ahí, Gustavo? Es un mercado. Yo creo que entonces en la competencia, ¿cuál es el objetivo? Es rentabilizar. ¿Cuál es el objetivo final? Es posicionar. El mercado es libre, como tú dices, pero la gente tiene que ver esa marca posicionada, no comprar marcas que están por estar. Crear ese valor agregado. ¿Ok? ¿A dónde voy a vender? ¿Cuál es mi segmento? ¿Niños, mujeres, estudiantes? Entonces, primero hay que ver a dónde vamos dirigidos. De allí, revisar siempre nuestro entorno. Entonces, la competencia es necesaria para buscar posicionamiento. Y la segunda herramienta para rentabilizar nuestro emprendimiento, como para monetizarlo, es dar acceso a grupos. Además de que nosotros tenemos que tener nuestro segmento. Si buscamos libros, son para estudiantes, un ejemplo. O buscamos muebles de oficina, muebles son para salas de casa o oficina. Entonces, tenemos que buscar a quién va a dirigir nuestro producto. Para esto, una estrategia es dar acceso a grupos de personas, grupos de clientes. De repente, un estudio de mercado, una herramienta de un estudio de mercado es hacer encuestas. ¿Ok? Hay que entonces, para rentabilizar o monetizar, hay que hacer encuestas. Y esto sirve mucho como una estrategia de marketing. ¿Qué necesitas? ¿Ok? ¿A qué grupo? Pensemos, por ejemplo, el segmento de música, dirigido de repente a una gran mayoría a los millennials. Un ejemplo. Vamos a dar acceso a ese grupo. Si tenemos un grupo de personas que les gusta, de repente, viajes. Gente que les gusta. Vamos a ver a esas personas, a esas edades que les gusta a la gente viajar. Entonces, hay que dar acceso a grupos, agrupar a la gente. Es una estrategia comercial, Andrés. A la gente le gusta sentirse parte de un grupo. ¿Ok? Y, si me das tiempo, tenemos una tercera herramienta. Muy importante. La gente quiere saber cómo monetizar su negocio. Conversar con el cliente. Hay veces que los vendedores que tenemos nuestros locales comerciales o nuestras empresas comercialmente, productos o servicios, el vendedor no está capacitado. Y hablamos solamente de un porcentaje de comisión, su sector y mi segmento. ¿Dónde va dirigido? Básico. Pues el cliente, perdón, el vendedor debe escuchar al cliente. El cliente quiere ser escuchado también. No podemos ser fríos. Aquí, de repente, utilizamos también el marketing, ¿no? Estrategias también de ventas, ¿no? Cuando el vendedor debe sentirse amable, debe ser escuchar al cliente, su necesidad. Claro, no llegar a un término de amistad, pero sí llegar a un término de escuchar su necesidad. Y aquí estoy, porque mi producto es lo que usted necesita. Para esto, el vendedor, no sé, Andrés, obviamente, debe ser capacitado, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Gustavo. Creo que todo este proceso de 2.0, donde tú hablaste de los tres pasos y también hablaste de estos tres puntos también para poder rentabilizar, nos ha ayudado muchísimo para comprender y poder mejorar este proceso que es indispensable para un emprendedor. Y, lógicamente, en el tema financiero, porque si no vendemos, no tenemos ingresos. De nada nos sirve hacer un excelente plan financiero, un plan extraordinario, tirar números, sacar la TIR, si no tenemos específicamente la parte de ventas. Es totalmente un complemento de un proyecto y, más que nada, porque es la parte donde ingresa nuestro dinero. Máster Gustavo Morandio, estamos agradecidos por toda esta información que nos ha dado. ¿Podemos hacer un pequeño resumen de los tres puntos, por favor? Por supuesto. Bueno, presentamos hoy el proceso de ventas 2.0, donde hablamos de tres palabras importantísimas, pero son el punto básico para un análisis empresarial, ¿no? Captar, retener y fidelizar. ¿Ok? Captar, enganchar al cliente que nos observe, llamar la atención en redes, vitrinas, etcétera. Cuando hablamos de retener, el cliente ya está adentro y ya es trabajo del vendedor y sus estrategias para retenerlo y facturar. Ahí es cuando se cierra la venta, pero no queda ahí. Y el tercer punto importante es fidelización. Las estrategias ya no son solamente del vendedor, sino parte de la administración de la empresa, donde vamos a armar un plan de fidelización, donde vamos a molestar al cliente llamándolo, vamos a ver por correo información de nuestra marca para que la marca no se duerma, esté en movimiento. Y pues vimos a la parte final, la palabra rentabilizar, ¿no? Donde vimos ciertas herramientas importantes, competencias, segmentos, grupos, y analizar el mercado. Creo que es una de las partes importantes donde nosotros como emprendedores y queremos monetizar nuestro negocio, debemos siempre estar atentos. ¿Qué necesita el mercado? Perfecto, Máster. Muchas gracias por todo este bagaje de conocimiento que nos has impartido el día de hoy. Cuéntanos un poquito de dónde podemos encontrar tus redes sociales, Gustavo, para que la gente también pueda conocer un poco más de todo lo que tú ofreces, tus capacitaciones. Listo. Bueno, tenemos un... Estamos en las redes sociales en Instagram como Magic Eventos Ecuador, en Facebook igual como Magic Eventos Ecuador, y los invito a que nos escriban por redes. Tenemos un grupo de emprendedores en línea, donde hacemos varias capacitaciones, encuentros digitales por el momento, y donde promocionamos y consultamos sobre productos y servicios que el emprendedor creativo necesita, ¿ok? Igual te agradezco mucho la invitación, Andrés. Estamos siempre para atenderlos. Muchas gracias, Máster Gustavo Morán, que nos ha dado hoy día una perfecta estrategia de lo que es Ventas 2.0. Le mandamos un grato saludo. También le mandamos un saludo a la doctora Mara Cabanilla, rectora de la UTE, que siempre está ayudando a los emprendedores. Y bueno, mis queridos amigos, nos despedimos el día de hoy, aquí en su programa Última Hora Emprende, sobre educación financiera, como todos los viernes a las 3 de la tarde. Nos vemos el próximo viernes, y no se olviden de visitar la página web andresmortola.com, donde cada semana van a encontrar temas de educación financiera, emprendimiento y de beneficio personal. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias.